Muy buenas noches, bienvenidos a Empresariales. Enfocados en brindar un soporte integral que fortalezca la confianza y la relación a largo plazo con sus clientes, el Grupo Santa Rosa inaugura su moderna casa matriz para Renault en Asunción, marcando así un hito en la trayectoria de la empresa como representante e importadora de la marca francesa desde el 2018, ubicado en República Argentina y José Martí. El nuevo showroom de Renault está pensado para que el cliente viva una experiencia de atención y compra integral en un espacio de más de 400 metros cuadrados de exhibición. Esta apertura escribe un nuevo capítulo en la historia de Renault Paraguay, siendo el showroom número 11 a nivel país de la marca y el tercero del Grupo Santa Rosa dentro de su cobertura en el mercado local. En el mismo edificio, los clientes de la marca podrán concretar el mantenimiento y reparación de su Renault, ya que cuenta con un moderno taller con certificación de la marca. El SNT-C9N Paravisión, Sur TV y RQP, en conjunto con Gungla, lanzaron el MediaCommerce, una instancia que unifica lo digital con los medios convencionales. Nace para enfocarse en el management de influencers y figuras de televisión, posibilitando a clientes y marcas maximizar sus resultados. Los 14 comunicadores que integran inicialmente MediaCommerce son Gisela Cacetay, Mario Ferreiro, Chiche Corte, Luchi García, Edwin Estorre, Ramón Silva y Kiara Aguilar. También están Raúl Vega, María Naranda, Andrea Ruiz Díaz, Patricia Padrón, Freddy Almirón, Evelyn Velásquez y Marcelo Urrutia. Los 50 años de la televisión paraguaya respaldan a esta plataforma para convertirse en un mercado ideal para los influencers. Durante la presentación de MediaCommerce, fueron anunciados otros proyectos. El más inmediato es el programa de TV Humla On Fire, del próximo estreno en la pantalla de C9N. Una vez más, Bristol sorteó 50 millones de guaraníes en efectivo correspondientes a la promo, compra y gana premios increíbles, correspondientes al aniversario 43 de la mejor casa de electrodomésticos del país. La ganadora del segundo sorteo es Élida Mareco de Ortiz, completando así los 100 millones en efectivo que se sortearon en los meses de mamá y papá. Además, Bristol hizo la entrega de los premios 50 millones de guaraníes a la señora Clive Benítez, quien se mostró más que emocionada por ser la afortunada ganadora el pasado miércoles 31 de mayo, fecha en la que se realizó el primer sorteo. Todos los compradores de Bristol siguen participando por el premio principal, una fabulosa camioneta Volkswagen Amarok full equipo 0 kilómetros. Bajo el lema 20-1, siempre hay otra manera, Lupe celebra 19 años en el mercado publicitario paraguayo, con un enfoque revolucionario destinado a la conexión emocional entre las marcas y su público. Lupe está en la búsqueda de nuevas formas de comunicación desafiando a lo de siempre. Además del ciclo de charlas por el aniversario, fue presentada una revista que captura los momentos más destacados y los diálogos inspiradores de las charlas. Lupe inició su recorrido en 2004 como una agencia BTL. Desde 2018 se convirtió oficialmente en una agencia integral y en 2019 introdujo el hard work a su filosofía de trabajo, destacándose como una agencia cliente céntrica, lanzando constantemente herramientas de trabajo y diseño por y para sus clientes. Petrobras ofrece a sus clientes la posibilidad de disfrutar de una experiencia inolvidable en el mundo del automovilismo, junto al destacado piloto Oscar Vitar. Esta exclusiva promo denominada Bélgica con Oscar Vitar, ofrece como premio principal tres paquetes de viajes totalmente pagados para asistir a la quinta fecha del campeonato que se realizará en el circuito Spa-Francor Champs. Participan los clientes que realicen cargas a partir de 250.000 guaraníes en naftas, diésel podium y Euro 6 en estaciones adheridas en todo el país. Aquellos que carguen Super 97 obtendrán triple cupón digital. Las compras realizadas deben ser registradas enviando las facturas al número de contacto 0985-408-635. La firma argentina Escopesi y la Cámara de Publicidad Exterior del Paraguay firmaron un acuerdo que establece el geoplaning como sistema de medición de audiencia. El objetivo es brindar información actualizada a los clientes y agencias de todo el país sobre innovación, tendencias, data, creatividad y el ecosistema de soportes ofrecidos por Amplify, lo que utilizados de manera estratégica genera el impacto necesario para todas las marcas, cumpliendo el compromiso de educar a los clientes para que dejen de comprar carteles y empiecen a comprar audiencias. Se realizan charlas con speakers internacionales y nacionales, buscando crear una sinergia entre marca, agencia y proveedor de medios. Hasta aquí por hoy en Empresariales, gracias por acompañarnos y hasta la próxima semana.